Buenos días a todas y a todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de la Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE, y de la Red de Expertos en Energía de América Latina y el Caribe, RedLac, le damos la bienvenida a este webinar correspondiente a la Red de Eurocarburos titulado Aspectos Técnicos y Regulatorios en Yacimientos de Roca Regeneradora, donde contaremos con la valiosa participación como expositor del ingeniero Vicente Ornista Mosquera, gerente de OH Consultorías y Servicios. Vicente Ornista es ingeniero de petróleo de la Universidad de América con especialización en gerencia de Eurocarburos. En la actualidad está cursando la maestría en Ingeniería de Petróleos y Gas en la Universidad Industrial de Santander. En el Ministerio de Minas y Energía, fue ingeniero de Zona, donde realizaba la evaluación de yacimientos, aprobación y supervisión de la perforación de pozos y análisis y descripción de aspectos que permitieron optimizar las operaciones de producción. Liberó la realización de las primeras normas técnicas de yacimientos no convencionales en Colombia. En la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue director de proyectos especiales de la Vicepresidencia de Operaciones, donde se manejaron proyectos de no convencionales, entre otros. Ha sido catedrático en la Universidad Industrial de Santander. En la actualidad, es gerente general de OH Consultorías y Servicios, donde asesoran en los trámites para la asignación de áreas, cumplimiento de las cláusulas contractuales, liquidación de regalías y la aplicación de las normas técnicas y legales colombianas que rigen las diferentes actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Tiene 14 años de experiencia y es conferencista en temas técnicos de política petrolera y de la socialización de las actividades de la industria de petróleo en diferentes comunidades. Nos complace recordar a todos los participantes que al final de la presentación tendremos un espacio para recibir sus preguntas y comentarios. Así que, por favor, siéntanse libres de escribirnos las mismas a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes. Pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Y le recordamos que este seminario está siendo grabado y estará disponible para todos en la página de la red expertosenred.olado.org en la red de hidrocarburos, sección webinars, a partir de la semana que viene. Para dar inicio a la presentación de hoy, damos la más cordial bienvenida a Vicente Orniza. Muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. Bienvenido y adelante. Para mirar eso, primero vamos a ver aquí en Colombia cómo está la parte legal, la parte que nos dice quiénes son los dueños de los hidrocarburos. La constitución política, como en todos los países, es la que nos está rigiendo, la que nos dice, es la que nos trae el rumbo de cada país. En este caso, nosotros tenemos artículos donde nos dicen de quién es el hidrocarburos. Vicente, disculpe, por un momento perdimos su audio. En este momento ya puede compartir su presentación, por favor. No, aún no lo logramos ver. Sí. Sería arriba en el menú superior compartir mi pantalla. Listo. Ahora sí logramos verla. Muchas gracias. Ok, entonces, entonces, como miramos, como les decía, entonces tenemos unos artículos, tenemos el artículo 80, donde nos dice que el Estado debe planificar el manejo de aprovechamiento de recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y además prevenir cualquier problema ambiental que se pueda generar. En el artículo 362 nos está hablando que el Estado, o sea, todos nosotros somos los propietarios de lo que son recursos naturales no renovables. También tenemos en la Constitución un parágrafo en la ley 370, donde dice que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas será sin desmedro la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que nosotros queremos mirar con esto? Colombia es un país que respeta las leyes y también estamos teniendo las personas que vienen acá y respeta todas las diferentes culturas que hay. Aquí nosotros sabemos que en todos los países de Latinoamérica tenemos una gran cantidad de comunidad indígena que solamente son los nacionales y sus culturas. Por esa razón la misma Constitución nos dice, venga, también hay que tenerlos en cuenta cuando se vaya a tomar alguna decisión frente a lo que son los recursos no renovables. De ahí que se dice en el Ministerio de la Constitución un decreto, donde se está hablando que se reglamenta la consulta previo a las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales entre los territorios. En este caso, no se ha sido valido a otras comunidades de las comunidades indígenas, sino que en cierta, porque en su cultura propia, lo que les da a ellos, pues, una autoridad para cuando lleguen a hacer alguna actividad en su territorio, tenerlo muy en cuenta. Eso es muy claro. Perdón, Vicente, nuevamente tenemos algunos participantes que nos indican que están escuchando mucho ruido. Quizás es el micrófono. Hay un sonido de interferencia. No sé si podríamos cambiarlo. Quizás el de la computadora en este caso, porque sí estamos teniendo como un ruido que no nos permite escuchar con claridad. Ahora sí nos sigue estando el ruido. No sé si puede utilizar, quizás nos probemos con el de la computadora. Porque ahí sí hay algo como si el micrófono estuviese, no sé qué pasa, porque anteriormente hicimos la prueba y estaba bastante bien, pero ahorita estamos escuchando un ruido. Sí, no sé por qué, porque estamos haciendo bien. No sé si ahorita nos tenemos. Creo que sí, sí, parece que hay algunos participantes que me están. No sé si ya me pueden confirmar si están escuchando mejor. Escucho mejor la... ¿Ya se escucho mejor? ¿Puedo ver un poco más, Vicente, para confirmar? Sí. No sé si ahorita ya me están escuchando mejor. Estoy tratando de hablar aquí con el computador. Yo la escucho mejor, sí. Voy a dejarlo en este modo. Se escucha mejor, nos dice Rodolfo, sí. Bueno, perfecto. Sigamos. Bueno, les doy excusas por la conexión. Me parece que hay unos problemas, pero bueno, el ánimo está arriba. Como estamos mirando y mirando lo que es la Constitución, nosotros pues cada cuatro años aquí en el país elegimos a su presidente. Este presidente y este presidente es el presidente del Estado. La Constitución también le da unas herramientas, unas instituciones con las cuales él puede empezar a administrar muy bien lo que es Colombia. En este caso creo que se interesa para el tema de hidrocarburos y para el tema de lo que son la regulación y cómo se puede acceder a los contratos. Tiene unas diferentes instituciones. En este caso la principal parece tema del Ministerio de Minas Policía, donde tiene una de esas cosas que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que administra y promueve los recursos hidrocarburíferos y obviamente la que pone en práctica la regulación de exploración y producción de hidrocarburos. Vicente, qué pena molestarle nuevamente. No estamos viendo la presentación. ¿No la estamos viendo? Sí. Busquen su escritorio porque tiene la pantalla de la invitación al webinar. Busquen su escritorio la presentación. Yo la estoy viendo acá. No sé qué pasó. ¿Ya me envió? Sí. Bueno, esperemos de que ahorita pongan un poco. No se ha ido con el de última hora, pero son propios, son propios. Bueno, entonces como les decía, tenemos la Agencia Nacional de Hidrocarburos que administra todo lo que son los recursos hidrocarburíficos y obviamente pone en práctica lo que es la regulación técnica. La otra es el Servicio Geológico Colombiano, obviamente la que se encarga de tener todo el conocimiento del subsuelo, la investigación nuclear y radiactiva y divulgar todo lo que es la información, siempre tenerla para todas las personas, no solamente para el Ministerio de Minas, sino todos los ministerios o entidades que necesiten esta información. También nosotros tenemos que contamos con el Ministerio de Interior, como vimos ahorita en la Constitución, estamos hablando de la consulta previa para lo que son la presencia de comunidades étnicas. Y también el Ministerio del Medio Ambiente, que si estamos mirando que el Ministerio de Minas y Energía es el que nos está ayudando y es el que genera la política petrolera del país, quien rige mucho más y el que está por encima es el Ministerio del Medio Ambiente, porque es el que nos va a regular de que la efectividad se haga de una forma responsable y que obviamente no genere impactos, y si se genera ese impacto se pueda compensar o se pueda mitigar. Y de ahí que obviamente tiene unas entidades como es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que da la licencia ambiental, y las corporaciones autónomas regionales, que son los que dan los permisos de aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso lo que es el uso del agua. También tenemos otro ministerio, que es el Ministerio de Cultura, donde como aquí en Latinoamérica lo dije al principio, tenemos unas ricas comunidades indígenas, pues también tenemos mucho material arqueológico. Cuando se hace un hallazgo de eso, eso tiene todo un trámite y está en cabeza del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que obviamente eso va ligado al licenciamiento ambiental, eso es un procedimiento que si se llega a encontrar algo, hay un hallazgo arqueológico, tiene que hacer un proceso y con eso se apunta con el impacto ambiental, ahora vamos a ver, para que el ALDA le pueda dar el licenciamiento ambiental. Otro tema que se tiene muy en cuenta es el Ministerio del Trabajo. La cuestión es que se está buscando irregular que la mano de obra sea local. En su momento siempre llegaban de diferentes regiones, obviamente había un desplazamiento, había mucha población flotante con las competencias que se tenían, pero también en su momento eso quedó en cabeza de líderes comunales y obviamente lo están utilizando más por beneficio, ya que tenían que pagar para poder acceder a la lista y decirle que son de la región. En ese caso, pues el gobierno tuvo que tomar una decisión y creó este decreto, el 1638, donde crea unas ciertas normas para que las personas que quieran acceder a lo que son los trabajos que genera esta industria, tienen que cumplir con unos procedimientos, si existe una bolsa de empleo y en la medida que se necesite la experticia de las personas que están ahí, serán llamadas, pero se está buscando que sea la mano de obra local. Hasta ahora, eso está en una discusión porque se quiere que eso se amplíe por lo mismo profesionalismo que le puede dar de otras personas que no pueden entrar porque no son de la región, pero que tienen la experticia para hacerlo. Es algo que está manejando desde largo de ancho. Ahora bien, listo, ya tenemos las instituciones, que es el marco donde nosotros nos tenemos que mover, ya las conocemos. Ahora bien, cuando llega una empresa aquí a Colombia, tiene que cumplir unos reglamentos para poder obviamente acceder a esos bloques. Para eso, desde el 2004, cuando se generó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se tenían unos acuerdos con los cuales se estaba haciendo algo. En el 2004, en el 2012, se hizo una modificación general por algunos acuerdos que anteriormente se estaban, se habían hecho algunas variaciones. Y en el 2014 se le agregó lo que es el tema de yacimientos no convencionales. Pero después se estaba viendo que había un retazo y un retazo de varios acuerdos donde para poder hacer un contrato en esos momentos, tenía que coger el acuerdo de un año, luego el acuerdo de otro año, luego el acuerdo de otro año. Y lo que se hizo fue simplificar esos procesos y dejaron un solo acuerdo que salió el año pasado, donde se sustituye integralmente el 2012 y todas las modificaciones, como que vimos desde el 2014, donde se empezaron a hablar de los yacimientos no convencionales. Y aquí se fijan las reglas para la afirmación de área y pues lo que son todos los reglamentos para la contratación de exploración y explotación de los hidrocarburos aquí en la nación. Ahora bien, para efectos de lo que nosotros estamos mirando, se colocó un nombre que es yacimientos en roca generadora, es un nombre que es de largo y de ancho. Hay muchas personas que no están de acuerdo, otros lo quieren seguir llamando yacimientos no convencionales, otros para efectos lo quieren llamar yacimientos en roca regional. Bueno, muchas situaciones es lo que se cree, pero para efectos esto es la norma que sacó el país. Y pues lo quise colocar, yacimientos en roca generadora o los demás yacimientos definidos en donde hay un decreto donde también se habla de no convencionales, gas metano en depósitos de carbón, arelas apretadas, etc. Ahí para que nosotros empecemos a mirar cuando una empresa llega aquí al país y quiere entrar a revisar todo lo que son los procedimientos para poder acceder a un bloque, tiene que cumplir muchos requisitos. De los requisitos que tiene presente está la capacidad frígica, la económica, técnico ambiental y la capacidad ambiental. Primero miremos esos cuatro componentes. Lo que se busca aquí es que las empresas que lleguen y vayan a desarrollar estas actividades no sean unas empresas que no tengan un conocimiento corto, que no tengan ese músculo financiero o que no se sepa muy bien o haya una línea de gris a quien pertenece. Por eso se crearon unos tópicos, unos artículos donde podemos mirar el artículo 22 de ese acuerdo que no se habilitará con la casa matriz, ni ninguna subsidiaria. O sea, obviamente tenemos en cierto país, tenemos su casa matriz, llegan acá, tienen todas por ley, tienen una sucursal aquí en Colombia, pero para ellos poder ejercer o entrar a participar tienen que obviamente tener unas garantías. Esas garantías no se las puede dar la casa matriz a menos de que esté en la lista de las 100 primeras o las 100 más grandes empresas de la industria del petróleo. En ese caso, si la casa matriz puede dar una garantía como los dos solidarios. Si es una empresa que tiene menos de 5 años y no está en el top 100, tiene que tener una capacidad económica y operacional de mil millones de dólares. O sea, en su cuentica, donde tiene ahí todo lo que tiene de activos, tiene que tener mil millones de dólares o para la parte operacional, ser operador de contratos de exploración y explotación para yacimientos convencionales, 5 o 3 contratos de yacimientos no convencionales. Si se dan cuenta, la empresa tiene que ser grande para que pueda cumplir con ese requisito. Tiene que tener una base curica muy sólida. Para la parte económico-financiera, se colocan unos puntajes adultales de acuerdo a los precios internacionales del petróleo. Para hacer un símil, y lo podamos ver un poco más claro, cuando vemos las empresas que tienen que hacer la exploración costa afuera, son empresas que tienen que ser muy grandes, una perforación en costa afuera puede estar entre los 100 y los 200 millones de dólares, dependiendo la profundidad que estemos hablando de los equipos que se estén utilizando. Lo que se busca es que las empresas que llegan al país tengan una capacidad económica y financiera parecida a unas empresas que están manejando el tema de offshore o costa afuera. O sea, se necesita un músculo financiero bastante grande. Y una capacidad técnico-operativa, tenemos que mirar que sea una empresa que tenga una reserva aprobada de 50 millones de barriles equivalentes o, para el caso de gas metano en depósitos de carbón o costo de mesal, de 10.3 millones de toneladas de carbón. También puede tener que sean otro de los ejemplos de la capacidad operacional que nosotros estamos mirando. Por ejemplo, es que haya tenido 20 mil barriles de petróleo equivalente por día o 4 mil toneladas por día en promedio de los últimos dos años. ¿Qué es lo que quiere decir? Se empieza a sacar todo lo que es el promedio, día a día, día a día, día a día de los últimos dos años, en un acto de 5 años, y ahí se mira si ellos tienen 20 mil barriles, cumplen o 4 mil toneladas para el caso de gas metano en depósitos de carbón. Entonces ya nos damos cuenta, tanto su capacidad jurídica, económica y operacional, son bastante grandes. Por eso aquí en el país, los contratos que en estos momentos se tienen, lo tienen empresas como ExxonMobil, que es la número uno en el mundo, está ConoCofili, está pues solamente la empresa colombiana que es Ecopetrol, y hay otra empresa que es Parex, que también cumple con esos requisitos. Esas son empresas bastante grandes, no pueden ser empresas muy pequeñas. Adicional a eso, y esa es una de las cosas también muy importantes que se mira, su capacidad medioambiental. Tiene que tener un sistema de gestión ambiental acreditado. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver lo que se necesita para poder sacar una licencia ambiental. Si esta empresa tiene un sistema de gestión ambiental acreditado, cuando vaya a cumplir con toda esa normatividad, pues su experiencia va a dar para que pueda cumplir con todos esos cánones que se exigen. Por eso también se tiene muy en cuenta dentro de la evaluación, para poder hacer la asignación diaria, el sistema de gestión que se ha acreditado. Después de que tenemos eso, y la empresa se haya ganado su bloque en Fran Cali, con otras empresas, que se da ciertos beneficios económicos, técnicos y pues ambientales, y se gana ese bloque. Ellos dentro de la etapa de exploración, evaluación de los programas anuales, ya cuando pasen a la etapa de evaluación, de todas esas inversiones tienen que dar el 1% para el beneficio de las comunidades, que en este caso se llama programa de beneficio de las comunidades, porque si estamos hablando que en el programa exploratorio son 50 millones de dólares, ellos tienen que dar 500 mil dólares a las comunidades, pero no es que se los les va a regalar, no. Ellos tienen que ir allá a territorio, mirar con el alcalde, ellos tienen un programa de gobierno con el cual fueron elegidos los alcaldes, tienen que hablar con las comunidades y obviamente en una mesa empiezan a mirar qué proyectos son los que se necesitan en esas comunidades para mejorar su calidad de vida, su producción de vida. Aparte pues tienen otros regalías, etcétera, etcétera, pero en este 1% cómo podría ayudar a mejorar su calidad en esas áreas de influencia donde se va a desarrollar el proyecto. Ahí se concerta con ellos, se llegan unos, se plasman unos proyectos, ellos tienen que pasar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ellos lo revisan, un grupo especializado, si cumple con el principio de ayudar a mejorar la calidad de vida, son aprobados y comienzan a ejecutarse. Si no, se vuelve el trámite y tienen que comenzar otra vez con todos los procedimientos. Profesional, eso también cuando tú generas ese contrato, ya lo estás firmando, tú generas unos derechos económicos, uno de esos es, hay un arriendo por el uso del suelo. Solamente a ti te están cobrando unos 59 dólares por hectárea anuales, aquí estamos hablando, son varias hectáreas las que se utilizan para hacer esos trabajos. Lo otro que tú tienes son unos precios altos, que significa eso. Se colocó dentro del marco de decir precios altos, aunque no debería de caer ahí, pero bueno, se colocó cuando una empresa, tú eres que pasa la etapa de explotación, cuando obviamente hizo su etapa de exploración, hizo su etapa de evolución y vio que el campo era comercialmente rentable, pasa su etapa de explotación o producción. En el momento que se empiecen a contabilizar el petróleo o el local buro que estoy sacando, cuando ya llega a los 5 millones, de lo que ya se explotó, ya comienza a pagar un dinero adicional a la nación. Lo otro que también se está utilizando que, como vimos en la década pasada, aquí economía se teme un precio base y unas fórmulas, que pertenece a una fórmula para perder ese cuento de tener que pagar a la nación por unos derechos económicos. Cuando hubo esa subida de precio, no estaba dentro de esa fórmula, pues solamente se dio que no había una buena compensación, un momentico, arreglemos esta situación y empecemos a colocar unos precios altos, vamos a colocar unos precios altos. Si está por encima el valor del barril, nos deben de pagar un dinero adicional. Si está por debajo, obviamente se seguirá pagando lo que se estaba pagando en este momento, por lo contrario. En este caso, para los no convencionales, el precio base que se colocó fue 87 dólares. Si llega a estar a 88, 89, 90, para arriba, se tiene que, dentro de la fórmula, se tiene que pagar una compensación adicional al gobierno nacional. ¿Por qué este precio 87? Porque las inversiones que se tienen que hacer para los yacimientos no convencionales son muy altas, iniciando el proyecto, y por eso también se tiene que hacer atractivo y rentable lo que es el proyecto, y por esas razones que se colocó ese precio base. Para los convencionales, está, creo que son 50 dólares, malo, son 75 dólares, lo que es el precio base. También dentro del, cuando se hace la asignación o cuando se está en esa ronda para poder, o en esa licitación para ganarse el bloque, las empresas participan, o para ganárselo, le dan una X en la producción, para entre más grandes, ya, pues solamente tiene más posibilidades de acceder a ese bloque. Que eso también entra entre los derechos económicos que se tienen en cuenta. Entonces, ya que estamos mirando lo que es el acuerdo, lo que nos están diciendo los parámetros que nos dicen para nosotros poder llegar a tener un bloque. Tenemos que cumplir a una parte jurídica, económica, operacional, una capacidad medioambiental, tenemos que en una, en Fran Cali, ganarnos ese bloque, compartiendo con otras empresas que cumplan con los mismos requisitos, y obviamente los que oferten una mayor compensación al Estado, mayor, mayor tecnología, mayor conocimiento, pues solamente serán las que tendrán pues la primera, la primera opción. Después de eso, ¿qué es lo que se hizo? Ya como tenemos la norma, ya tenemos lo que es la parte contractual, también tenemos que ir con la normatividad. Bueno, yo llego a un país y tengo que mirar, ¿qué es lo que me regula a mí para yo poder hacer mi exploración y mi explotación después de que yo ya tenga firmado mi contrato? Aquí para los yacimientos de roca generadora, los yacimientos no convencionales, tenemos que hacer una historia donde estamos mirando que, primero, Colombia desde los, desde finales de los ochenta se está haciendo un tema de masificación del gas, por, aquí antes, antiguamente pues en las cocinas se utilizaba un derivado del petróleo que era el cocinador, que es un derivado bastante volátil y se generaban muchos accidentes en el hogar. También en muchas regiones para poder preparar sus alimentos, las comunidades utilizaban, pues conectaban la madera y con su consecuente deforestación. Entonces mirando eso y viendo que nosotros teníamos un campo que era el de chuchupa y también unos campos que es offshore, que es costa afuera, y otros que estaban en la guajira, que es ballena, viendo que una cantidad de gas, lo que se empezó a hacer fue hacer esa masificación de gas para empezar a reemplazar el cocinador, obviamente está el tema de la madera y empezar con lo que son estufas de gas. Cuando se empezó a mirar eso, pues había una fuente, pero en la medida que fue creciendo, no solamente por las cosas, sino que se fue por todo Colombia, también aquí se empezó a mirar lo que es el tema de gas natural vehicular. También la fuente ya, obviamente, ya no iba a sufrir todo eso. Y tradicional, en los noventa, nosotros, pues bueno, hay algo que existe aquí en Colombia, nosotros manejamos una energía renovable. Toda la parte de energía eléctrica, del 70% de la energía eléctrica aquí en Colombia es con hidroeléctrica. Pero en los noventa, nosotros tuvimos un fenómeno de líneas muy fuerte, no llovió. Las hidroeléctricas, obviamente los embalses, que son los que surten o los que tienen esa fuente del agua para poder cargar las hidroeléctricas, pues no llegaban a sus niveles. Se ve, pues obviamente, tuvo que haber unos racionamientos con sus consecuencias, problemas sociales y obviamente económicos. Y ahí que también se empezaron a hablar que teníamos que tener como un backup, y en eso eran las termoeléctricas, entonces también teníamos que tener unos recursos para poder suplir o cargar esas termoeléctricas. Entonces empezó a mirar de que se necesitaba algo con el gas. Se empezó a ver un tema del gas metal en depósitos de carbón. En el 2008 se empezó a mirar como una política pública de la asignación de derechos de explotaciones y explotación para lo que es el gas metal en depósitos de carbón. Y se empezó a mirar, venga, eso también lo conectamos porque no la fuente, para poder llegar a todo el tema de masificación, el tema de gas natural vehicular, el tema de las termoeléctricas, poderlo usar. Ahí obviamente se empezó a crear lo que fue una resolución técnica, primero enfocada solamente a lo que es el gas metal en depósitos de carbón. Pero después cuando empezamos a ver que también y paralelamente en Colombia el autoestecimiento se estaba acabando, las reservas que tenía el país no nos alcanzaban y las teníamos solamente para 5 o 6 años, tenemos que mirar otras fuentes. Un país como Colombia o los diferentes países que tenemos dentro de sus renglones económicos, la industria del hidrocarburo, lo que siempre se está buscando es exportar. Primero obviamente suplir sus necesidades internas y obviamente con ese excedente puede exportarlo para tener unos dividendos. En este caso Colombia pues hace eso, tiene dos refinerías, tiene que cargar esas dos refinerías con petróleo que hay y el excedente lo exporta. Hay una cantidad de petróleo que sí se tiene que importar para cargar la refinería de Barranca Bermeja porque es mucho, pues la dieta que tiene es un crudo semiliviano, liviano y lo que tiene Colombia ahorita en Nueva York ya es crudo pesado. Entonces para poder hacer esa mezcla tiene que importar, pero se compensa con lo que se puede exportar y obviamente se están generando los debioses solo para poder el aparato productivo de Colombia siga funcionando. Pero cuando nos dimos cuenta aquí en Colombia que ya nos estamos quedando sin recursos, tenemos que buscar otra fuente, empezamos a mirar los yacimientos no convencionales que ya se están explotando en otros países, en este caso los Estados Unidos y estamos en la misma etapa con Argentina. Entonces ya tenemos que también buscar cómo podemos sacar esos recursos. De ahí que entonces esta normativa que primero era para gas metal en depósitos de carbón migró y se volvió una resolución, lo que son las resoluciones 1807-42 de 2012, los procedimientos para la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, la cual tuve la oportunidad de liderar esa resolución, el equipo que estaba haciendo esa resolución. después de ahí también se creó una ley mirando que teníamos que tener las mejores prácticas con lo que era el servicio geológico colombiano para mirar muchos incentivos que se necesitan para lo que son los desayunos no convencionales. Hasta ahí tenemos una historia. Pero también nosotros empezamos a mirar que había una parte técnica por ciertos problemas que estaban pasando en Estados Unidos, que se estamos evidenciando, y también un control de asistencia que nos dio una entidad colombiana que es la Contraloría General de la República, que básicamente lo que hace ellos es vigilar de que todos los recursos económicos del país sean aprovechados de la mejor manera y no sean desviados para unos temas de corrupción o se puedan robar ese dinero. Dentro de ese caso, pues solamente estamos hablando de los recursos naturales, no renovables, que pertenecen a la nación, que se van a monetizar, pero también estamos hablando del medio ambiente que también va a generar unos impactos económicos. Entonces ellos en el 2002 hicieron un control de asistencia y decían, ojo, la normatía está muy bien, pero hay unos problemas asociados a esta actividad. Usted debe de mirar cómo los va a controlar. Con todo eso que se empezó a evidenciar, pues ¿qué se hizo? Se hizo un programa de gestión de conocimiento que íbamos a mirar un poco más en detalle como fue lo que se hizo. Se generaron unos talleres, unas visitas y unas historias de aspectos para generar una nueva resolución. De ahí que se creó la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, que es la 421 del 2002, donde dio los términos de referencia para poder hacer la explotación de los carburos comunes y corrientes y los yacimientos convencionales. Pero se hizo una parte para los yacimientos no convencionales para hacer una normatía mucho más estricta. Y también se generó una normatía técnica, que son los requerimientos técnicos y los requerimientos para la explotación de los yacimientos no convencionales. Después también lo que se quiso hacer en la ley 1753 del 2015, es cómo se puede aumentar esas reservas. Como vimos, cada año que nosotros encontramos algo, lo que estamos haciendo es algo impaleativo, 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 porque eso lo estamos reemplazando un año, dos años, un año, dos años, pero nosotros no teníamos algo a gran escala. Entonces, estos yacimientos convencionales nos puede dar que podemos duplicar en esos momentos las reservas que nosotros tenemos. Entonces, por eso se le dio mucho énfasis. Y ahí que se están dando cuenta que todo fue una historia. No comenzó hace seis meses, hace un año, sino que se tiene más de 12 años haciéndose estudios, mirando todos esos temas, tanto jurídicos, técnicos y económicos, para saber cómo se puede hacer las mejores prácticas. Uno de los temas también con el Servicio de Producción Colombiana, donde empezamos a hablar, lo que es el monitoreo y la sismicidad para los yacimientos no convencionales, y ahorita también vamos a tocar ese tema. Entonces, cuando estamos mirando que esa gestión del conocimiento, ¿qué fue lo que se hizo? Listo, un programa de gestión del conocimiento. Venga, tenemos dos acciones. Empezamos a mirar, ya tenemos una curva de aprendizaje aquí en Colombia, lo que nos llevaría a tener ciertas dificultades, también el tiempo apremia, y empezamos a mirar la curva de aprendizaje en otros países. Pues la decisión fue tomar la curva de aprendizaje en otros países, ya tenemos una expertise, llevan muchísimos años, miramos Estados Unidos, miramos Australia, miramos Canadá, pero entonces nos empezamos a quedarnos de Estados Unidos y Canadá, porque es donde tenían algo mucho más desarrollado. Ahí entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo 24 talleres durante esos años con expertos de alto nivel académico, estuvimos y estuvimos viendo con autoridades internacionales, estuvimos hasta en Estados Unidos con los estados que prohibieron la actividad de fractura de alto hidráulico. También se buscó una consultoría internacional que tuviera toda la experiencia para que nos ayudara a formular esa regulación, y también se visitaron campos en explotación, ya en Estados Unidos y Canadá, para poder lidiar y poder compartir experiencias y saber qué problemas han tenido, cómo los han solucionado y cómo se pueden prevenir para que no nos vaya a suceder a nosotros acá. Desde esos resultados de esa gestión de conocimientos empezó a mirar una cosa, que tuvimos la experiencia de otros países y se identificaron los potenciales de impactos, y lo que quisimos hacer fue, vamos a hacer una normatividad con un criterio conservador. No vamos a dejar ninguno a la teoría o a la experiencia de las empresas, sino que vamos a ser muy conservadores, vamos a colocar unas líneas bastante estrictas, precisamente para prever cualquier inconveniente que se pueda generar o cualquier impacto. Y ahí, como les estaba mostrando, salió la resolución 421 del 2014 del Ministerio del Medio Ambiente, donde nos dan los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, la resolución del Ministerio de Minas y Energía, la norma 341, donde nos dice todos los permisos y cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para poder hacer las exploraciones de los procesos no convencionales, y también lo que es el Servicio de Minas y Energía colombiano para lo que es un tema de sismicidad, los movimientos que supuestamente se pueden generar por esta actividad. ¿Qué empezamos a ver? Se vieron que hay que, hay que, tres cosas que nosotros tenemos que mirar, protección de las fuentes de agua, identificar posibles incidencias de sismicidad natural y la reducción de emisión. El tema más importante, y se dan cuenta, es protección de fuentes naturales, entonces vamos a mirar los acuíferos o las aguas superficiales, en las acuíferos, para consumo humano o consumo industrial. Como aquí tenemos muchas veredas, gente en el campo, donde se hacen esas actividades, que tienen acueductos veredales o ellos mismos tienen sus mismos puestos de agua, entonces lo que se está buscando es que tenemos que protegerlos al máximo, para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, dentro de los trabajos que se van a hacer en la industria, se empezó a arreglar, tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por el Ministerio de Minas y Energía, el tratamiento de las aguas residuales que salen de los trabajos que se hacen, mirar que se tiene que hacer una muy buena integridad de los pozos para poder hacer la protección de los acuíferos, no se va a hacer vestimiento, o sea, antiguamente lo que se hace es que esa agua se le hace en los tratamientos, se dejaba en iguales o mejores condiciones de las fuentes donde se tomó eso, de ser ríos quebradas y se hace un vestimiento. En este caso, cero, no se puede. También se empezó a mirar que si hay unas fracturas que hayan dentro de la parte geológica de los acuíferos, hay unas distancias mínimas para que nosotros podamos hacer esas actividades, realmente esas fracturas de pronto no nos vayan a conectar para poder contaminar esos acuíferos si hay una actividad que no está cumpliendo con toda la normativa, como siempre, con el principio de prevención y precaución. Tenemos que tener el uso eficiente del agua y no hay un almacenamiento de adictivos ni agua de retorno en lo que son piscinas. Todo se está manejando como que son tanques cerrados. Cuando se está hablando de identificar posibles incidencias de sismicidad naturales lo que se tiene que hacer es un monitoreo permanente, en este caso hay que mirar lo que la BDS se ha dicho que cuando se hacen las estimulaciones hidráulicas o el fracturamiento hidráulico en múltiples etapas, comúnmente conocido como fracking, la sismicidad que se genera es muy, muy, muy por debajo de cero, por lo cual normalmente la persona en superficie cuando es de tres para arriba es que comienza a sentir que hay un movimiento. Si no lo sentimos nosotros, pues realmente la infraestructura no lo va a sentir y si está por menos de cero, pues realmente va a ser muy difícil. Pero aún así se tiene que hacer un monitoreo permanente y si llegado el caso hay una sismicidad que se está generando, sea por esa actividad o no sea por esa actividad, que sea mayor de tres, en este caso se tiene que parar la actividad y después se tiene que mirar si es por eso, por causas de actividad o no es por causas de actividad. La reducción de emisiones, en este caso es lo que se hace, que se tiene que hacer un sistema totalmente cerrado, sabemos que estamos manejando unas presiones altas, en el caso de gas, y si hay una presión que es por encima de lo que está obviamente diseñado el sistema, pues hay unas válvulas de alivio que le están llevando eso a una TEA y se tiene que hacer una conducción completa, no se puede ventear, porque si eventualmente se genera una contaminación. Y así fue que se quiso que se hiciera la normatividad en todos los aspectos. Ahí cuando estamos mirando el marco jurídico ambiental, estamos mirando cuando vimos el estudio de impacto ambiental. Pero ¿qué es el estudio de impacto ambiental? Se debe ir a esa región, a esa área donde se van a desarrollar las actividades y se debe tomar una fotografía. Ya, fin. Tomo la fotografía para saber qué hay allá. Cuántos árboles, cuántos aves, el agua, cuántos ríos, cuál es su caudal, cuáles son los animales, si hay tigrillos, si hay tigrillos, si hay panteras, si hay leopardos, qué animales yo consigo en esa región. También la parte sociocultural. O sea, las personas cómo viven, de dónde vienen, son nativos, son poblaciones flotantes, cuáles son sus actividades económicas, cómo conviven, la calidad del aire, la calidad del agua, los pozos que ellos utilizan para consumo humano, para consumo agropecuario, qué calidad se tiene. Todo eso se tiene que estar analizando. Y eso es lo que incluye el proyecto. La información del proyecto, obviamente, es lo que nosotros vamos a hacer. El área de influencia del proyecto es lo que está comentando ahorita, su medio biótico, abiótico y socioeconómico. Para mi proyecto, qué cantidad de recursos naturales voy a necesitar. No solamente el agua, sino que de pronto por donde estoy pasando debo hacer aprovechamiento de los árboles que están. Tengo que ver cuáles son los árboles que yo voy a necesitar y en dónde. Tengo que hacer una evaluación de los impactos ambientales y su análisis de riesgo. Esta parte de la evaluación de los impactos ambientales no solamente lo hace la empresa que hace el impacto ambiental, sino también con las comunidades. Se hacen varias actividades donde se reúnen gobiernos locales, líderes comunales y la misma comunidad y colegios, donde se empieza a decir, bueno, este es el proyecto que nosotros tenemos. Ustedes que consideran que pueden ser los impactos que se pueden generar. Impactos positivos e impactos negativos. Con base en eso, se hace una matriz de riesgo, se hace ese análisis de riesgo y se tiene que estar plasmando. Se hace la zonificación del manejo ambiental dependiendo de donde esté el proyecto de sí mismo que tengo que hacer. Aquí yo creo que tengo que hacer solamente una carretera, que solo la que tengo que hacer es una obra civil. Entonces, con base en eso, yo estoy diciendo dónde tengo que hacer las diferentes actividades. Después de que ya tengo eso, identificados los impactos que se pueden generar, yo tengo que hacer ese plan de manejo ambiental. O sea, para decir, si llega a suceder algo, ¿cómo yo lo puedo mitigar o compensar? O mejor, ¿cómo lo puedo prevenir? Eso está dentro del plan de manejo ambiental. Después de que yo tengo ese plan de manejo, también tengo que decir, bueno, ya tengo todo mi proyecto, ya tengo toda mi evaluación ambiental, yo tengo que hacer un programa de seguimiento y monitoreo para poder cumplir con todo lo que usted me vaya a autorizar. Entonces, tengo que también presentar eso. Sus planes de contingencia, por si se llega a ver algún inconveniente, obviamente saber cuáles son los planes de acción para poder detener de pronto el raro o alguna situación. Un plan de desmantelamiento, si en su momento, cuando estamos de la pata de exploración, no se puede pasar a la etapa ni siquiera de evaluación porque no fue rentable, entonces, obviamente se tiene que tener un plan de desmantelamiento y un plan de inversión del 1%. O sea, todo ese estudio que se está haciendo cuesta un dinero. De ese dinero, el 1% de lo que cuesta ese proyecto para esa licencia ambiental se tiene que entregar para inversión. En este caso, las corporaciones nos dicen para que lo que lo quieran. normalmente y últimamente se está utilizando es para capacitar a las personas de la región en un tema ambiental para que sepan qué es, cómo es, cómo cuidarlo, cómo hacer un seguimiento y un monitoreo a las actividades. Es de las cosas que también se está manejando. Después de que yo ya tengo ese documento, también recordemos cuando estábamos al principio hablando si hay unas comunidades indígenas o negras, el Ministerio del Interior nos da el certificado si no las hay, tengo el certificado o no hay, si las hay tengo que también hacer un procedimiento y después cumplo con eso, lo anexo al documento. Si también hay un hallazgo arqueológico, tengo que también tener el certificado que se hizo con todos los procedimientos habidos de poder ese hallazgo, manejarlo con toda la rigurosidad del caso. También tengo que anexar ese documento. Si no hay ningún hallazgo arqueológico, pues obviamente no. Con toda esa información me voy a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hago la reivindicación de la solicitud, tengo el documento y ellos comienzan con un inicio de trámite. Hacen su análisis del estudio de impacto ambiental, miran, dicen, venga, sentémonos porque hay algo que de pronto no comprendemos. Hacemos una reunión, de pronto si dicen, venga, me falta más información, la solicitan, se le llega la información, si hay más información técnica, se solicita más información técnica y después de que se informan, pues realmente ellos toman su tiempo para hacer su estudio y expiden o no la licencia ambiental. Si uno genera muchísimos impactos, si en realidad no es viable ambientalmente, no se va a dar la licencia. Si no cumplió con los procedimientos, no se va a dar la licencia. Pero si se puede hacer esa actividad sin tener una afectación muy grande, pues se puede dar esa expedición. Aquí se dice un tema que tiene tiempo estimado de cinco meses, que según el decreto 1070-2015, pero eso puede pasar un tiempito más. Estamos viendo, por ejemplo, que para ExxonMovil, que tiene un proyecto por un lado de Puerto Dulce, tiene más de cinco meses, ya vamos alrededor de tres años, que está en estudio esa licencia porque realmente se quiere hacer de una forma muy responsable, es algo nuevo que se tiene en el país y se quiere hacer de una forma más responsable por todos los expertos y los profesionales. Dentro de ese anexo cuando estamos mirando la resolución 421 que estamos diciendo listo, esto es para los hidrocarburos pero vamos a hacer un anexo exclusivamente para los yacimientos no convencionales, pues vamos a colocar y exigir unas cosas más que es para ese estudio en factor metal. Eso que yo les dije al principio, el estudio en factor metal es para toda la parte de hidrocarburos. Pero aquí especialmente que lo que nos están diciendo, bueno, usted como hace el yacimiento no convencional y en este caso es el roca generador, usted va a necesitar hacer una estimulación hidráulica o un fracturamiento hidráulico en múltiples etapas o fracking como algunas personas lo conocen. Entonces usted tiene que describir cuál es la estimulación hidráulica que hace. Tiene que hacerle un programa detallado de cómo lo va a hacer, en dónde lo va a hacer, en un pozo, en dos pozos de una forma de calor y otra, cómo lo va a hacer. También cómo es que usted va a utilizar, qué va a hacer con esa agua de retorno o el agua producida. También se tomó un término que ya no es solamente el área de influencia que es el área donde se va a hacer el proyecto sino el área de revisión que obviamente si tú tienes de esos pozos que tú estás haciendo tienes que tener el área del pozo, digamos, en el caso horizontal, si tiene un kilómetro ese va a ser como el radio de un círculo, si es de un kilómetro entonces estamos diciendo que el diámetro sería dos kilómetros, eso lo tengo que transponer a superficie y mirar en esa área cómo está. Tiene que hacerse otro estudio adicional para ver cómo está esa área, previendo, teniendo como una línea base que si llega a ver esa actividad de estimulación hidráulica si se llega a ver algún inconveniente arriba. Entonces, todo eso es enmarcado en que se cumpla con la mayor esteticidad de todas las normas internacionales y las nacionales y prever de que no haya ningún inconveniente y tener una línea base para que en el momento que vea algo que no está muy bien hecho pues solamente se despeje, aquí hay un problema, analicémoslo, usted cometió un error, vamos a sancionarlo, si no, continúe con su proceso, pero para saberlo tenemos que tener una línea base. También hay otra cosa y es un decreto que salió después que el tratamiento como le está diciendo es prohibido, no se puede hacer, para nada, es algo que nosotros tenemos que tener claro, lo único que se puede hacer es inyectar o que un tercero con unos permisos ambientales de las autoridades pueda hacer la disposición de él. Para el área de influencia proyectivamente lo que estamos mirando, lo que se le está adicionando a su ley biológico es la calidad del agua subterránea, entonces tenemos que mirar una caracterización química de benceno, tolueno, tileno, silenio, todos estos, esos componentes también tenemos que hacer unos exámenes. También la calidad del aire, adicionalmente, el tema de moro, de carbono, de nitrógeno, de carbono, de puro, confesor, de organos, volátiles, material particular. ¿Por qué? Porque todo esto, pero tantas cosas, sí. Hubo unas evidencias, como dije, de unas, y se tuvo el conocimiento de unas actividades en otras, en otros países. Para que no nos ocurra, nosotros dijimos, vamos a hacer un monitoreo bien estricto y más de las situaciones que se hicieron. No solamente nos vamos a quedar con lo que me contaron y me dijeron, no, vamos a hacer una cosa muy estricta y para eso tenemos que hacer estudios líneas bases. Con esas líneas bases podemos mirar si en realidad sí o no se generó un impacto. Después también tenemos lo que es ya la parte técnica de la resolución que generó el Ministerio de Minas y Energía, donde ya nos está diciendo y cuando uno lee esa resolución es un paso a paso. En cierta forma es como una receta de decirle, hermano, usted, para poder desarrollar esta actividad, tiene que cumplir estos procesos. si no, no se le va a autorizar. Esos permisos los da la Agencia Nacional de Agricultura. Entonces, tú vas a perforar un pozo, pero para eso tú primero tienes que mirar si hay un pozo de agua cercano, no puede estar a menos de 200 metros, ¿sí? Tienes que mirar de que no haya una falla activa cerca, a menos de un kilómetro, para poder realizar esa actividad porque se puede decir, bueno, uno como técnico puede decir que cuando tú estás haciendo esa estimulación hidráulica, que un vallito que una falla activa va a ser muy complicado porque los, los, las dos actividades que nosotros podemos estar mirando cuando se hace una factura hidráulica, si lo estamos mirando en un eje X, en la Y, son más o menos unos 200 metros y en la eje X, o sea, de profundidad estamos hablando de más o menos unos 80 metros. Es más o menos como este rango de que podemos hacer unas estimulaciones. Entonces, sabemos cuando hay una factura hidráulica en una falla que si está un kilómetro precisamente no se va a correr ningún pelito. Lo otro que nosotros tenemos que mirar es, dentro de ese estudio de impacto ambiental también hacemos un estudio hidrogeológico, queremos saber el agua abajo, todo el agüita que hay ahí, los ríos que hay abajo, la calidad, etcétera, etcétera, o sea, ríos en el buen sentido que está pues solamente por los polos de la roca. Después de que se tiene eso mapeado, normalmente las comunidades hacen pozos de agua a 5 metros, 10 metros, 15 metros, máximo, lo que hacen para la parte agroindustrial, estamos hablando de una proporción de 1120 metros, pero normalmente nosotros podemos estar encontrando que el agua aprovechable en este caso, pues agua dulce, más o menos podemos hacer un promedio de 600 metros, en otros sitios se aconseja a 1.200 metros, pero un promedio son 600 metros, la normativa que te dice cuando vas a perforar el pozo, tienes que bajar los tubos de revestimiento con lo que haces ese pozo, después de que te ataca la broca para que no se te caiga el hueco, obviamente poder aislar los acuíferos, ese revestimiento tiene que ir 50 metros por debajo del fondo de la púlfera aprovechar para que se ponga un mano más profunda, en este caso si estamos diciendo que son 600 metros, estamos diciendo que el revestimiento se tiene que colocar a 650 metros, si lo estamos viendo arriba, normalmente se están tomando a 10 metros o 120, 180 metros dependiendo si es para el consumo humano o agroindustrial y si lo estamos colocando al revestimiento a 350 metros y todo ese tubo está cementado con unas pruebas hidrostáticas que se le están haciendo para mirar que si es totalmente hemérico, estamos viendo que no se vaya a haber ninguna contaminación con los acuíferos, hay un tema técnico que podemos mirar es que nosotros no queremos contaminar el agua porque son unos proyectos donde nosotros también vamos a vivir allá, si es exitoso van a ser proyectos de 10, 20, 30, 40 años que vamos a estar allá pues realmente nosotros vamos a hacerlo si estamos allá vamos a contaminar algo que vamos a consumir también por responsabilidad social pero también por una parte económica nosotros como industria ¿qué buscamos? sacar el petróleo pero en el momento que nosotros el agua que tengamos de los acuíferos entre a nuestros tubos pues cuando lleguemos a superficie nos va a salir un poco más costoso pues sacarlo entonces tenemos que hacer que eso sea totalmente hermético para no contaminar pero tampoco para que el agua pueda llegar a tocarnos los hidrocarburos que nosotros estamos sacando todo eso se tiene que hacer hasta lo que es la superficie se tienen ciertos criterios de presiones de presiones de las pruebas mínimas que se les tienen que hacer a esos tubos a esos revestimientos cuando están en superficie también cuando ya están colocados que eso como les dije es una receta paso a paso paso a paso paso a paso también como les estaba diciendo por evidencias técnicas se ve que el alfracturamiento hidráulico no genera una la financiera muy pequeña menos de cero menos de cero en la escala de Richer pero igual cuando en un momento hay una magnitud de cuatro que se sienta pues obviamente tiene que parar para eso entrar en acción el servicio en el único colombiano ellos tienen una red de monitoreo sismológica cerca por ejemplo en este caso que es la primera área donde se está haciendo esa actividad es por el Magdalena Medio una área entre el interior digamos así parte de la costa atlántica y hay una red de monitoreo donde ya se tiene una línea base de esa región cuál es el promedio de la sismicidad que se ha citado cuánto hay unos sismos allá y todos los sismos están entre cero y tres y como les dije el ser humano comienza a sentir los cuadrillas mayor de tres para este caso para evitar los inconvenientes se coloca una regla si llega a ver algo de cuatro se tiene que parar la actividad y empezar a analizar si es generado por eso o es por un movimiento tenúrico de la naturaleza también hay un como les dije antes también desde el punto de vista del agua como no se puede vertir pues se tiene que hacer una reinyección o inyección mejor no una inyección de esa agua entonces no se puede hacer cerca a lo que es una falla precisamente para prever de que esa agua no se nos vaya por esa apertura de agua estos son los que son las normativas técnicas que nosotros estamos viendo que se fueron generando lo que estamos mirando es un marco técnico y ambiental bastante fuerte puedo decirle que la normativa en Colombia es de las más estrictas del mundo cuando llegan las empresas aquí al país siempre dicen venga aquí no nos dando mucho margen de acción ya todas estas actividades que usted nos dice que debemos de realizar para solicitar los permisos probablemente nos va a dar va a ser una inversión mucho más grande y por eso vimos al principio que se hacen unos incentivos probablemente con una responsabilidad de que las empresas que vengan tienen que tener unas capacidades muy fuertes ahí cuando les estamos mirando el tema de los perfiles de sismicidad que estamos hablando del Valle Medio del Matarena ahí hay un mapa lo podemos ver esta es la parte donde tenemos las dos portilleras la oriental y la central donde estamos mirando donde está todo lo que es la red que tiene el servicio geológico colombiano y por esa área es donde se piensa hacer lo que es si llega a salir la licencia ambiental de exploración para hacer esas actividades también que se está haciendo por ejemplo para mirar se está haciendo el mapeo como les dije aunque cada estudio impact ambiental hay un estudio geológico que quiere hacer el estudio geológico de toda esa cuenta ya se hace un convenio con la universidad nacional también para poder llegar a hacer eso entonces aquí lo que estamos mirando es tenemos un corte de cuentas donde la normatividad colombiana se ha hecho de la forma más rigurosa no comenzó hace un año ni hace dos años llevamos más de diez años con esas tomando esa experiencia tomando esa experticia también de procedimientos que ya se han hecho aquí en Colombia desde los años 50 que se han hecho en la investigación de la universidad y aquí pues en pozos verticales pero también la experticia de pozos horizontales pozos profundos en el pie de Montellanera aquí en Colombia encontramos pozos que están a 5 o 6 kilómetros también tenemos experticias de pozos estratigráficos a más o menos 7 kilómetros Colombia tiene uno de los récords de pozos estratigráficos más profundos del mundo que se hizo a 21 pies más o menos 7 kilómetros entonces hay una experticia pero no solamente tenemos la experticia sino una normatía bastante fuerte bastante bastante compleja y estos son otros convenios que yo les estoy diciendo para lo que la parte hidrogeológica mira todo lo que son las cuencas que se tienen en el valle medio de la esmantanera pero también como yo les estaba diciendo al principio se les estábamos sin unos precios altos obviamente para que el precio base sea alto pero también en su régimen de regalía sabemos que el régimen de regalía es una confinación que se le da al Estado que viene obviamente desde la época desde Inglaterra el royalty y aquí en Colombia pues aún ha habido varias leyes que tenemos desde el 2002 perdón desde el 91 que era de un 20% después se cambió al al del 2001 que tenía que tener un régimen de regalía escalonada en función de entre menor producción no se debe castigar a la empresa que invierte tiene que pagar una regalía pero solamente va a pagar un 8% y a medida hasta los 5.000 barriles diarios de ahí hacia arriba tiene que empezar a pagar mucho más ¿qué es lo que se buscó para los no convencionales? esa escala que se tiene cuando comienzan 5.000 barriles luego cuando tú llegas a más o menos 25.000 barriles tienes que pagar un poco más y luego cuando llegas a 125.000 barriles pagas otro más y luego llegas a 200.000 barriles pagas otro más lo que se estaba buscando es pagar 8.000 20.000 y 25.000 ¿qué se dice? si en su momento se llega con los yacimientos no convencionales a llegar hasta 5.000 no se va a pagar un 8% sino el 60% de ese 8% después cuando se llega más o menos a más o menos 25.000 barriles cuando se paga el 20% no se va a pagar el 20% sino el 60% ese 20% que cuando obviamente estamos hablando de más de 400.000 barriles estamos diciendo que uno va a pagar el 25% sino pagar el 60% es una forma de atraer la inversión porque como dije esos proyectos son bastante costosos onerosos las empresas son muy grandes las que se tienen aquí en Colombia o las que se ven aquí a Colombia por eso también esos costos asociados son tan grandes que también tiene que hacer que esta industria sea atractiva bueno eso era lo que les teníamos para hoy les doy excusas al principio de la aula de los problemas técnicos también muy rápido pues solamente el tiempo es muy corto y la idea es que también se haya algunas preguntas poderlas resolver o si no pues ahí está la página web de la empresa está el correo electrónico el correo electrónico está el número celular por si tienen alguna duda o algún tema que quieran ampliar con mucho gusto estamos prestos a poder solucionarlos muchas gracias y Marisol bueno quiero que tus manos y te guste si muchísimas gracias Vicente por su presentación efectivamente ya de hecho tenemos una pregunta de Sonia Alvarado nos dice consulta los estudiantes industriales y domésticos generados en la actividad hidroperduros también se inyectan si es así la inyección se efectúa en el mismo posinjector de agua de producción pero no sé por su que las aguas se inyectan si nos pregunta ella nos pregunta voy a poner aquí la pregunta para todos es consulta los estudiantes industriales y domésticos generados en la actividad de hidrocarburos también se inyectan nos pregunta y si es así pregunta si esta inyección se efectúa en el mismo posinjector de agua de producción bueno hay dos cosas que tenemos que mirar cuando estamos hablando de aguas domésticas obviamente es cuando tú de estar digamos en una perforación o ya estamos en la etapa de producción que tenemos un campo ahí obviamente se van a generar un consumo humano la gente se baña la ropa se preparan los alimentos de ahí pues obviamente se le hace el manejo común y corriente que se tiene para entrar en esos casos obviamente si se le pasa los tratamientos se pasa los terceros en ese momento para eso que es una actividad común y corriente que no es de asociar los yacimientos no convencionales pues se le dan los manejos y los permisos que se tienen normalmente la autoridad nacional de licencias ambientales todo lo que le dice que hay que inyectar todo se dice que inyectarlo pero para antes de inyectarlo se le tiene que hacer un proceso físico-químico para dejarlo en ciertas condiciones en ese proceso físico-químico para inyectarlo son dos permisos que se tienen que pedir uno a la autoridad nacional de licencias ambientales que está dentro del licenciamiento de su impacto ambiental y otro a la agencia nacional de hidrocarburos en ese caso se tiene que mirar la compatibilidad del yacimiento donde se va a inyectar esa agua si es compatible o no es compatible también se tiene que mirar la máxima presión que puede resistir esa formación para que cuando estemos inyectando el agua no vaya a haber un problema de que se fracture ese yacimiento y obviamente el agua se vaya por donde nosotros no queremos entonces tenemos que tener los máximos y los mínimos que todos esos caudales se tienen que pasar y decir bueno esta es la formación que es compatible con el agua que yo tengo las presiones y los caudales que yo puedo usar son estos no me puedo pasar de esto porque puedo llegar a hacer el infeccionamiento puedo de pronto efectuar la formación y eso es por donde yo lo quiero entonces de ahí se expide la se dan los permisos y la empresa puede inyectar eso es más que todo lo que se está usando muchas gracias Vicente tenemos una pregunta de Leonel nos dice un minuto se me perdió la pregunta ya vamos un segundito nos pregunta Daniel en Colombia tenemos pozos horizontales en el valle del Magdalena Medio nos dice nos pregunta si hay pozos horizontales en el valle del Magdalena Medio tiene su conocimiento hay varios otros de los más que uno de pronto trae colación mucho hay dos pozos cerca a un municipio que es cerca no en el municipio de Aguachica en el valle medio del Magdalena que son los pozos horizontales que precisamente fueron corporados en los 90 y van a la formación la luna en este momento en cualquier cantidad de sitios aquí en todo Colombia no solamente en el valle en el valle del Magdalena en todo Colombia hay pozos horizontales gracias Vicente tenemos otra pregunta de Jerjes nos dice que tanto se han incrementado las leyes para hacer trabajos de no convencionales a las leyes que yo tenía para convencionales quizás que tanto se han incrementado las leyes para hacer producción de no convencionales en comparación con las convencionales digamos con la producción de convencionales ahí tú puedes mirar se hizo un capítulo total que hizo parte para los leyes no convencionales para los convencionales hay una resolución que no es la resolución de los leyes que no escapa el número tenemos una que es para exploraciones de los leyes convencionales que es para el 2009 y la que se está utilizando desde 1845 creo que ya la revisó que se está trabajando y se viene para los convencionales donde se hacen unos permisos donde se están diciendo que no tienes que hacer ciertas actividades normalmente para los pesos de los locales y también los pozos locales donde se hace un estado de cañorea donde se hace un tema de producción de regalía pero para los yacimientos no convencionales ahí es donde estábamos hablando que se hizo todo el proceso de esa gestión de conocimiento y donde se buscó es a ser muy estrictos demasiado estrictos ahorita por eso es que se busca que las empresas que lo vayan a hacer sean lo más responsables jurídica económica y técnicamente son totalmente son complementarias pero son mucho más estrictos tú te quieres meter con yacimientos no convencionales mira la normatividad que tienes porque si no cumples pues obviamente sabes que la lleva son muy estrictas son complementarias pero son diferentes porque para cada actividad se tienen unos permisos y obviamente hay unos cumplimientos diferentes digamos que para el estudio de impacto ambiental ya tenemos que hablar de la estimulación de la física ya tenemos que decir cómo lo vamos a hacer estamos hablando de otros estudios que se le tienen que hacer al aire al agua para saber su composición ya tenemos que mirar de que si yo voy a hacer una estimulación de la física tengo que mirar si hay una falla natural a menos de un kilómetro tengo que mirar si hay pozos de agua para consumo humano agrícola a menos de 200 no puedo hacer esa actividad ya tengo que mirar lo que son las presiones que tengo que utilizar para cuando hago la perforación y hago la cementación esas son diferentes actividades bastante complejas que se tienen y es muy muy estricta y son como digo complementarias pero cada una como se dice en Colombia cada niño con su boleta gracias Vicente tenemos una pregunta de Andrés dice actualmente sabemos como van los avances en estudios y o pruebas pilotos por parte por parte de Ecopetrol u otras empresas en exploración de yacimientos de rotas generadoras en Colombia pero para eso no se tiene ahorita la primera licencia para hacer esos trabajos se está esperando que se hagan los trabajos se han hecho algunos estudios con otros pozos que se han tenido pozos verticales en estos trabajos para más o menos mapear y tener más o menos claro qué es lo que posiblemente podemos encontrar abajo se han hecho unos trabajos de císlica para mirar la parte geológica también pues con unos pozos que se tienen desde hace muchos años se han hecho unas correlaciones y con eso ya se han identificado unos posibles recursos que se puedan encontrar pero en esos momentos no se ha hecho el primer pozo exploratorio en lo convencional se está esperando que hay unas licencias en curso que están para tres empresas como ExxonMobil y Ecopetrol estamos esperando que la autoridad nacional de licencias de vía libre si cumplen con todos los con todos los trámites que considero que se lo dicen porque es el consultor de varios de esos y estamos a la espera a la espera si podemos decir lo que en el momento que salga la licencia se podrá hacer de la forma más responsable porque estamos mirando es una empresa Top 100 Ecopetrol Conoco Filipe ExxonMobil y también tenemos ahorita Paros Sí Vicente tenemos otra pregunta nos dicen en este momento nos preguntan en este momento en Colombia ¿hay licencias aprobadas para fracturación hidráulica o solamente para la etapa de exploración? Bueno hay dos cosas que tenemos que estar mirando la fracturación hidráulica y la filtración hidráulica se viene haciendo desde los años 40 eso en Estados Unidos salió y es un tema voy a hablar una cosa técnica esperemos que nos pueda hacer entender es cuando se perfora el pozo con el mismo fluido de perforación que nosotros tenemos puede haber un daño en las paredes entonces cuando nosotros queremos poner a producir el petróleo el petróleo no va a salir porque ese mismo fluido de perforación nos está tapando los huequitos los poros por donde el petróleo puede pasar nosotros estamos generando hacemos una estimulación hacemos unas pequeñas fracturas a la roca para obviamente crear como esos caminos y el petróleo pueda entrar dentro del tubo y revestimiento y pueda sacarlo a producción eso se viene haciendo desde los 50 y eso es fracturamiento hidráulico estimulación hidráulica aquí también hay que mirar que los pozos profundos se han hecho y pozos orientales se han hecho aquí que lo que se está cambiando que estamos mirando la roca generadora que ya se ha explotado se ha explotado aquí en Colombia mencionando los pozos de los 90 Catalina y Olivo ya se ha explotado pero aquí lo que se está buscando es que como esos yacimientos son tan apretados son como si tuvieran entre comillas un daño de formación digámoslo así donde no tienen esos caminos el petróleo está ahí guardadito guardadito pero no tienen esos caminos para que el petróleo pueda salir entonces le hacen unas microfracturas para que pueda salir ese petróleo aquí la diferencia es que se hacen varias etapas cuando lo haces un pozo vertical puede ser en una o dos etapas dependiendo de la formación que tú tienes aquí podemos estar haciendo en varias etapas como es un pozo horizontal puede ser un pozo ese pozo horizontal puede estar un kilómetro dos kilómetros cinco kilómetros que se pueda hacer esa longitud horizontal y a ese se le van a hacer varias etapas del fracturamiento entonces para hacer fracturamiento hidráulico en los pozos que normalmente se han venido trabajando no está el permiso implícito en las niveles que sean para convencionales para los no convencionales como te digo ya es como yo decía fracturamiento hidráulico en múltiples etapas para ese no ha salido aún la primer licencia ambiental que estamos esperando a que salga muchísimas gracias Vicente una última pregunta de Leonel Martínez nos dice los yacimientos no convencionales en Colombia producirán gas crudo o ambos pueden producir gas pueden producir crudo que es lo que pasa cuando se está generando abajo vamos a explicarlo muy rápido cuando se hace la generación de petróleo abajo tenemos en el resto de arena hay agua de mar tenemos en la época del cristalio los dinosaurios etcétera etcétera esto es que se murieron empezaron a caer encima arena, arena, arena tierra y eso empezó a generar varias capas y capas y esas capas que iban llegando y llegando fueron generando muchas presiones y esa presión también impacta el oxígeno y más la temperatura pues empezó como a calentar y empezó a degradarse pues esa materia orgánica donde me estaba generando el petróleo nosotros eso lo conocemos como cocina y va pasando por diferentes etapas de esa cocina cuando llega a una etapa vamos a encontrar petróleo pero en el momento que se sigue calentando y se sigue calentando y se sigue calentando como si tú vas a la cocina y pones a calentar el agua si la dejas que se caliente y caliente y caliente y se evapora y no pasa ahí si se deja que se caliente y caliente y realmente se puede generar gas y realmente ese gas no va a salir no se va a ir porque vaya entrampado queda guardado porque realmente como les estoy diciendo no tiene esas vías por donde pueda salir entonces tú en esos yacimientos de roca generadora puedes conseguir el petróleo o puedes conseguir gas para eso tienes que hacer las pruebas ya se asumen por ciertas configuraciones que se tienen por esta información que tú puedes tener pero lo único que te lo puedo decir es cuando estudias perfore a ver tu esposo o disopar y a ver su simulación a ver y miras que te van a superar muchísimas gracias Vicente por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy con esta interesante presentación les estoy dejando a todos los participantes el enlace de la página de expertos en red donde podrán encontrar a partir del lunes de la semana que viene la grabación de este webinar y la presentación también Vicente si es tan gentil de enviarnos para poder asuntarla en la página web y los participantes puedan descargarla recuerdan por favor que para poder visualizar la grabación y descargar esta información tienen que registrarse en la plataforma de expertos en red es muy sencillo hacerlo si ya no son miembros si todavía no son miembros de la comunidad y también voy a dejarles un enlace con una encuesta que queremos hacerle sobre este webinar en el que nos puedan dar su opinión y además recomendarnos otros temas seriales o interés que pudiésemos compartir con ustedes a través de esta plataforma muchísimas gracias Vicente nuevamente ha sido un gusto tenerle en esta plataforma con nosotros en el día de hoy compartiendo esta información muchísimas gracias y que ha acordealmente invitado para próximos eventos muchas gracias muchas gracias a los participantes y bueno esperamos de que estas actividades se puedan desarrollar no solamente aquí en Colombia sino en toda Latinoamérica porque es una fuente interesante si solo si se hace de manera responsable con una normatía bastante explica y con los profesionales como los hay en Colombia y se queden en toda Latinoamérica muy responsables muchas gracias y bueno quedamos atentos a cualquier invitación que nos vuelvan a hacer o unas preguntas adicionales que tengan los participantes muchas gracias y que tengan un feliz día igualmente Vicente muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos